Bienvenidos al curso de fotogrametría aplicado a geosciencias de la maestría de geomática dictada por Les Paul. Soy Luis Iván Medina y en este módulo aprenderemos a utilizar herramientas innovadoras para estudiar el territorio desde el aire. A lo largo del curso adquirirás habilidades necesarias para aplicar la aerofotogrametría en tus proyectos de investigación utilizando drones, instrumental de apoyo y métodos científicos. Trabajaremos con herramientas avanzadas para la planificación y el ajuste aerofotogramétrico. Los sistemas de posicionamiento global que nos permitirán el posicionamiento y rectificación de las imágenes en territorio y también el uso de software especializado para obtener datos precisos del territorio. Este método tiene aplicaciones en diversas áreas de las geosciencias, como es el caso de la minería en el monitoreo, la generación de información de pronta respuesta, la agricultura en el monitoreo de cultivos, la planificación urbana y el modelamiento espacial del territorio. A lo largo del curso adquirirás habilidades necesarias para aplicar la aerofotogrametría con el fortalecimiento de conocimientos para operar instrumental aerofotogramétrico. También contarás con actividades prácticas guiadas en el territorio y también permitirán aplicar en tus proyectos de investigación utilizando drones y métodos científicos. Nos vemos en clases. Hasta pronto.